Muy buenas a todos, es un capítulo de Pokémon ya No, vamos y... Si, vamos, vamos Hola soy Penny Te llamo un Poké, ahora soy un esgotasmico No estoy, a ver si no, no puedo en la cantidad de trato como un salvo que cae por aquí Parece que tienen confusión lo que tienen, espérenlo Ah, ya vamos Eh ¿Qué pasa colega? Estos me costan como un buen rollo Y yo, ah, repartí, me guía por todo el mundo Puedes poder ver eso Antes de que pregunté que es un poder... No Te veo en la cara Ya te lo explico Esto es una cosa extraña y muy interesante, ¿ok? Lo haces bien para servir a la cantidad de cosas Y más de que tus Pokémon se robaban más fuertes Sin encontrar más No Tengo que saber que esta canción... Uno, dos... No puedo... Pégase a mí Pondré... Ya sé qué es un poquito ¿Por qué? ¿A qué te espera? Uh, no nada Un buen poquito de todo Creo que sí Es que es un buen rollo Hubo un Monroe Después de eso O sea Ataque y poder distinto Euenta que Aunque sea un Pokémon indicado Aumentar él la ataque del... Eso Olde es un poco más Entonces... specials Aumentar la Disc inst kämpana A ver, un poco más. Más para ver, seguridad de nivel, a medida que haya estado. Este va a necesitarlo a Manuel. Si no, si tienes alguna duda. A empezar te diré que si tiene que estar un poco de oro, para hacerlo en un PSC. Más fácil, posible. Ahora me apiro, apiro. Ya no lo buscamos en donde sea. Y ya está ahí. Oh, está un minuto. Ah, ¿estás bien? Ya. No estoy importante. Ya. Ya. Que lo que te diga, ¿no? Que lo que te diga. No te diga, la tengo que pagar. No. No te diga que lo, no te diga. No te diga. No te diga que lo diga, no te diga. No te diga. Gracias. 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 Qu ав.. 야.. esun juego ur망 vay.. combate ¿Qué pasa, típa? ¿Qué pasa, típa? ¿Qué pasa, típa? ¿Qué pasa, típa? Cambio, poco. ¿Cómo? ¿Qué pasa, típa? ¿Рudas, típa? ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 Z15 El 10 Luego de crecer Mirad Mirad Mira para hacer rec약 más nivel 9 El Lilña de Lanza ¡Papá, Pipa! ¡Papá! 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 ¿Qué me dice? ¿Me tiene tanta espada? ¡No está normal! ¡No es un hombre de ganar! ¡Nos vamos a generar el Michael! Si le hago un poco más ¡No se puede nunca! ¡Sí! ¡No va a generar un Google! ¡Papá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a nivel 12! ¡Ad между volleyballos! ¡Gracias por ver el video! No me doy la vida No me doy la vida Si, por favor No me doy la vida 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 Pues, a quien sepas Voy a seguir con Porque se tendría el mismo El mismo 3 5 6 5 6 7 7 7 8 9 9 Miel, más, para ver qué va a pasar, para el Pokémon Digo que al parecer, este Pokémon a la vez, se vuelve a empezar A multiplicar el objetivo Bueno, vamos a actuar A probar lo que quiero Presión Vídeo. Tú vas a ver Ahí está Pueden hacer el Pokémon Exacto Así que Y yo, si, lo he tomatido con el fin, que me quedo en el... A ver, que es así ya. Un caos. Un caos aquí. Un caos ya no? En Un caos ya no? Un caos aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la vez! Y A K��도taka A bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo es ese tipo? Lleva pantalones cortos Lleva, ¿dónde está? Luego, aquí tenemos un poquito ¿Puedo pillar? Si, si no cae aquí ¿Pueden ser? ¿Pueden ir a boa? Prendo ¿Pueden ir a mi? ¿Te acuerdas? ¿Pueden ir a mi? Muy bien, ahi esta Muy bien Muy bien Tiene el nivel 16 Y es que porque la iba a decir que se iba a cosir sin la pan sin tapillas Andale, no esta funcionando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya tengo un monte por planta No, 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 no es que no es el visual ¿Qué es el visual? ¿Qué es el visual? Si puedo decir que es el visual por la materia de la guisal Para visitarte la vida Entonces, nada, dos Pokémon Esperamos que te digan que te presentan nuestros servicios Vamos aquí entonces Es etc, sí ¡Miradom! Me los tuyos hoy nada menos que una de dos instantes Se creció en un palacio Se creció en su tiempo una familia aristócrata Este chaporro antiguo, yo prefiero estar más bien que tiene mucha historia Durante unos años de esa familia, este aristócrata Sonó una gran parte de Mobileo y adornos de otros ajenos Me hace la sensación de que está vacío Esta es la vida Esta es la información de los que puedan aparecer No hay ninguno que tenga ninguna inserida ¿Cuál es la información de Mobileo? ¿Qué? Sí, me siento que eso es... ¿Eso es? ¿De la mega inversión? ¿Cuál es la interrupción? Pero la interrupción, pero ha vuelto ¿Cuánto tiempo? Ya estamos en pocas de daño De todas formas No puedo hacer nada al respecto Tengo que irme al otro de este sitio Y sentíos como de la casa Este es un vistazo por aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay más? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay más aquí? Vamos, vamos ¿Qué hay más? 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 ¿Sí? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¡Pues míralo! Es como una montaña La te pasó por completo Nos queda Usar la Pokélux Aunque la sigues teniendo El tema que No me Me hago a alguien Yo no soy alguien Señor de palacio ¿No? ¿Qué me llamo? ¿No es una botulosa? Mira, yo digo que En los patales Justo que Hicimos el patalecínosla Claro, ahora la Pokélux Está en el palacio de Santi Pues voy a que ir Por allá Hay que parar Para tanto ¿Dónde está por allá, Miki? ¿Dónde está loco de suya? ¿Dónde está loco de suya? ¿Dónde está loco de suya? Sí, está bien, pero... ¿Dónde está loco de suya? ¿Dónde está loco de suya? Yo creo que... Ya hasta aquí llegamos al... Porque... Tiene el capítulo Ya para la próxima Y ya... Me integra una noche Para poder... Disfrutar de sus propias especiales Así que... Nos vemos No olviden... Dile like Compartir Suscribirse Y activar la camainita para... Más Yo soy Satoshi Y no hay más de la botella Más ¡Gracias! ¡Gracias!